¡Rata, rata, rata! Bien, un equipo profesional de calidad para darle continuidad a los trabajos, a los buenos trabajos que se han realizado en esta administración. Vamos a presentar el equipo que vamos a compartir el día de hoy aquí. Queremos darle la bienvenida a nuestra amiga María Gutiérrez Escalar. Entre los otros, la candidata de Montero Ruiz Párez. Bienvenida a síndico municipal Ricardo Ruiz Díaz. Nos acompañan los candidatos a regidores Lilia Rivera Gutiérrez. Nuestro amigo, el maestro Adrián Pérez Guerrero. Gracias. Arroz. Queremos también Gómez Jiménez y su suplente Lumaida. A la campaña también Jeriquén y Sánchez Montesillo. A la campaña nuestro amigo es de la campaña. De alguna manera se llamó a Luis Javier a escuchar. Muchas gracias. Vamos a escuchar este mensaje de nuestros vecinos. Queremos que pase por favor. Muchísima sueldo. A todos mi。。. De minerales ólleguenos unos días que él 등 el presidente de chúng que ingresa el inglés. Les damos la más cordial bienvenida, agradecemos su presencia y a continuación también quiero dar las gracias por todos los servicios, la prestación de servicios que han reactivado a ustedes. Gracias. 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 ...más personas que requerimos. Muchas gracias a la licenciada Mariela por estar con nosotros, la presencia de todos ustedes. Gracias, gracias a nuestra vecindad, el profesor Pérez Sánchez. Gracias, gracias a nuestra vecindad. Gracias, gracias a nuestra vecindad. Gracias, gracias a nuestra vecindad. Gracias a nuestra vecindad. Gracias, 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 gracias a nuestra vecindad. 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 y aquí en nuestro precisamente por eso estamos aquí a luchar y si efectivamente diputada otra de las problemas que yo me llevé de la campaña anterior, que caía desde que y lo pongo como ejemplo desde que fui estudiante porque todos los días tenía que ir a la Ciudad de México, yo soy licenciada en Derecho y estudié en la Universidad Autónoma Metropolitana todos los días tomaba mi camión a las 5 de la mañana para llegar a las 7 de la universidad y en el tiempo que fui vine todos los días, me asaltaron no una, ni dos, ni tres, me asaltaron muchísimas veces, yo era de las que traía el celular para el asalto y el otro lo traía bien escondido en lo que me subía en el camión y era algo que yo quería luchar, yo quiero combatir y por lo que llegamos al Congreso local como diputada impulsamos que el delito de robo al transporte público fuera considerado un delito grave esto que quiere decir, que de que forma cambia, no? que sea considerado un delito grave pues que resulta que anteriormente atrapaban al delincuente y nosotros por la corrupción que existe lo veíamos que salían a los 3, a los 4 días lo soltaban pues ahora al ser considerado un delito grave los delincuentes que cometan el asalto en el transporte público ya no tienen derecho a salir bajo fianza tenemos otras medidas que nos ayudan con el delincuentes nosotros tenemos precisamente cuando el asalto se cometa por sustraer el celular porque ahora a eso se suben los asaltantes ya ni siquiera van por el dinero ya lo primero que piden es el celular y la otra acción es prohibir que la venta de celulares se realicen los tianguis en los mercados en la vía pública porque sabemos que por eso se suben a asaltar porque saben que los pueden vender incluso los propios vecinos nos han dicho nosotros nos roban nos asaltan y ya vamos al tianguis y allí encontramos hasta nuestro propio celular pues estas acciones nos sirven precisamente para cortar con esta cadena de delitos sabemos que tenemos mucho trabajo que hacer pero a mí me gusta presentarme con todos los vecinos con eso con lo que hemos realizado con lo que hemos impulsado desde la legislatura yo creo que la mejor forma de decir es hacer y nosotros estamos haciendo todos los días nuestro mejor esfuerzo y todo nuestro compromiso para hacer que las cosas cambien en nuestro municipio ahora que vivimos tiempos tan difíciles derivado de la pandemia es sin duda alguna fundamental que nos unamos para salir adelante sabemos que nos ha afectado a todos algunos de una forma u otra hay quienes hemos perdido a familiares por esta terrible enfermedad hay quienes han perdido su empleo hay quienes han tenido que cerrar su negocio se ha afectado a menseros a músicos a quienes vendían en los comercios pero es momento de unirnos y es momento de salir adelante tristemente hemos tenido un gobernador que no ha dado la cara para nada que no ha apoyado cuando más se necesitaba como diputada quiero reformar la ley para tener un seguro de desempleo que sea eficaz y que nos apoye en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo ahorita porque sin duda alguna hemos pasado momentos muy complicados pero también es momento de unirnos y salir adelante vamos a impulsar una política de estímulos fiscales para que todas las empresas nos puedan ayudar a generar empleos empleos para madres solteras empleos para personas con discapacidad empleos para personas de la tercera edad porque aunque no son todavía personas de la tercera edad si tienen más de 50 años ya no los quieren contratar en ningún lado y más con esta pandemia es se han acercado a las personas y nos dicen todavía nos discriminan más porque dicen que como somos de riesgo pues menos nos contratan pues precisamente vamos a combatir esa discriminación que existe hacia las personas de la tercera edad empleos para jóvenes porque también necesitan que les den esa primera oportunidad y nosotros estamos convencidos que como gobierno como sociedad y con los empresarios vamos a poder generar precisamente esto y más para un municipio como el nuestro un municipio que durante muchas décadas lo único que hicieron fue sembrar casas por todos lados fraccionamientos aquí fraccionamientos allá y nunca se preocuparon de las necesidades que teníamos las personas que vivimos aquí como son de salud de seguridad de empleo entre muchas otras y precisamente por eso estamos aquí porque queremos dar solución a esas problemáticas el tema de la salud también es un tema muy importante es un tema que nos ha venido a afectar más en estos momentos tan complicados la pandemia nos agarró ahora sí que con un sistema de salud decadente quienes estuvimos enfermos de COVID pudimos ver lo difícil que era poder ingresarlos a un hospital y que la mayoría de nuestros vecinos tuvieron que salir corriendo a la ciudad de México porque los hospitales aquí en el estado de México estaban colapsados y en el caso aquí del municipio de Tecana el gobernador vino a hacer un compromiso una promesa un engaño con todos los ciudadanos dijo que a los dos meses de ser gobernador iba a terminar esa construcción ellos engañaron a la ciudadanía diciendo que iba a ser un hospital y la realidad es que no no puede ser un hospital tanto nuestra candidata como su servidora movimos cielo mal y tierra para que pudiéramos construir el hospital ahí pero esa solo fue una construcción o un elefante blanco como se le conoce por el cual se utilizaron recursos que al final de cuentas iban a terminar sin un desperdicio porque esa construcción no iba a poder ser un hospital pero el día de hoy el gobierno de Tecana el gobierno de la Cuarta Transformación ya tiene una solución para esa construcción pero nos dejaron con el problema el hospital el único hospital que tenemos los más de medio millón de tecamaquenses es el hospital César Camacho Quiroz un hospital que depende del gobierno del estado y un hospital desde el primer día que llegamos a la legislatura le hemos exigido le hemos solicitado le hemos demandado al gobernador que cumpla con las necesidades con la obligación que tiene para todos los tecamaquenses y la única respuesta que hemos recibido de él ha sido de omisión de ignorarnos de no atender a los ciudadanos del municipio de Tecama por eso lo digo y lo sostengo tenemos un enemigo muy grande para que la Cuarta Transformación avance aquí en nuestro municipio y ese es el gobernador del Estado de México porque nosotros impulsamos nosotros peleamos pero al final de cuentas no se le nota voluntad de que las consuas cambien aquí en el Estado y por ende en el municipio de Tecama ese hospital en plena pandemia estuvo cerrado metimos un exhorto para que lo abrieran metimos un exhorto para que lo terminaran metimos un exhorto para que lo equiparan pero seguían sin actual y tuvo que dar a luz una mujer en la calle para que salieran en las noticias y entonces sí le pusieron un poquito de atención pero nosotros no creemos que ese sea el trato que merecen los tecamaquenses por eso exigimos que cumpla con la obligación que tiene y sobre todo también solicitamos a la población que nos siga apoyando porque no se vale que nos traten de esa manera pero por suerte ya casi se va ya casi nos queda muy poquito para acabar con la corrupción de Tajo aquí en el Estado de México pero para eso necesitamos de todo su apoyo ¿nos van a ayudar a poder consolidar la cuarta transformación en el municipio de Tecama? ¡Sí! Les agradecemos mucho su confianza y de verdad no les vamos a fallar estamos aquí porque estamos convencidas de que se puede hacer un gobierno distinto un gobierno que entienda un gobierno que atienda a la ciudadanía y sin duda alguna de la mano trabajando en equipo con nuestra candidata y estoy segura va a ser nuestra próxima presidenta municipal Mariela Gutiérrez vamos a sacar vamos a sacar a la corrupción de todo el Estado de México y del municipio de Tecama nos quedan muchos retos por delante pero no nos rajamos nosotros estamos aquí y estamos convencidas que en dos años y medio que llevamos en este gobierno hemos hecho más de lo que hicieron o dejaron de hacer quienes estuvieron al mando por más de 20 años en el municipio de Tecama y por más de 80 años en nuestro país juntas juntos en unidad haremos historia nuevamente en el municipio de Tecama y seguiremos avanzando por el camino correcto muchas gracias estoy a sus órdenes gracias a los que hicieron con atención el mensaje de nuestra candidata a presidenta municipal la licenciada Mariela Gutiérrez Escalante ¿Cómo están vecinos de Red del Sol? ¡Bien! Quiero decirles que me da gusto venir a verlos que me da gusto que me reciban con esta calidad esta calidez esas miradas en donde son unas miradas de aprobación son unas miradas de que están satisfechos porque no se equivocan también de amor de ternura de un respeto mutuo un respeto mutuo y que hoy vengo con la satisfacción del deber cumplido hace tres años me ha sido mucho más complicado que nos que nos atendieran que nos acompañaran hace tres años que vine a a pedirles su confianza era muy difícil porque había un núcleo de gente que nos amenazaba que se venían que ya no les iban a dar nada y que no entonces vecinos hace en 2018 no solo nosotros los quejamaquenses que también estábamos hartos hartos de los abusos de los excesos del casicazgo de un casicazgo rapaz abusivo depredador de nuestro municipio porque cuando ustedes llegaron era mejor su calidad de vida ¿no es así? así es y en esas dos décadas se fue deteriorando se fue deteriorando hasta llegar a donde me encontré el municipio y en estos 24 meses que son muy diferentes a los 180 meses que ellos estuvieron y no hicieron nada vengo a decirles con voz en cuello ningún gobierno de ningún partido ha hecho y ha logrado tanto en tan poco tiempo y por eso hoy vengo nuevamente a pedirles su confianza hoy que ya puede ya podemos ir a una elección continua porque debo decírselos esto no es elección porque está autorizado por la constitución es una elección continua y aquello que dicen que decía anotaban en todos los escritos de sufragio efectivo nueva elección no es constitucional nunca lo fue nunca fue constitucional y entonces los tiempos que nos imponen se dan cuenta que tres años para un presidente municipal es apenas y el comienzo aunque hay unos que hacemos apenas y en el comienzo muchas cosas no paramos de trabajar no paramos de esforzarnos es eso es eso lo que me respalda es eso lo que yo yo les les comento y como decías vecina no se deje vencer claro que no no estamos vencidos todo lo contrario estamos en pie de lucha estamos de pie ¿por qué? porque hemos hecho las cosas bien no me voy a dejar vencer por supuesto porque ya estamos ganando ya estamos a nada de que se ratifique su intención de que continúe la cuarta transformación aquí en Tecán y claro eso va a suceder mientras ustedes no dejen de votar diría un cantante yo no dejo de trabajar ¿les parece bien? porque si eso es lo que necesitamos de este próximo ¿qué día? 6 de junio ¿qué hay que hacer? no exactamente ¿y por quién? por no Daniela y Mons exactamente pues sí vecinos hemos hecho las cosas bien y creo que tenemos la oportunidad de mirarles a la cara y pedirles que nos ratifiquen su confianza decirles que todavía nos falta mucho estoy consciente que hay muchos pendientes pero como ya se los dije en 24 en 28 meses de gobierno no se puede reconstruir lo que se destruyó en 280 meses que es lo que gobernaron durante más de dos décadas 2.5 décadas entonces decirles hoy que ustedes han visto los cambios todas las realidades los programas sociales todos esos cambios positivos para el ayuntamiento pues creo que vamos por el camino correcto ¿no les parece? sí y es por eso el lema ¿quieren que continuemos por el camino correcto? sí el del trabajo y el de la honestidad sí sé que están tratando de desalentarlos sé que están diciendo que yo ya me vendí que ellos me manejan está de manifiesto que no me manejan porque si eso fuera me hubiera inventado una autorización por el cabildo para que me autorizaran a robarme un millón de pesos diarios como ellos lo hacían y yo no hice eso yo no vine a ver que estaba mal puesto para agenciármelo yo vine a hacer obras a hacer acciones que den beneficio colectivo si retiramos este hicimos grandes cambios en donde ya no están sujetos a una coordinadora a otro que los chantajeen para recibir un beneficio o díganme ¿alguien les condicionó algo durante este gobierno que mandé a representar? no ¿les venimos a condicionar la pavimentación? no ¿les venimos a condicionar los juegos? no nada ¿por qué? porque lo único que estoy haciendo yo soy la administradora de los recursos que son de todos y los de enfrente andan desesperados andan desesperados yendo a ofrecerles desde la famosa tarjeta rosa que nunca le pone nada pero nada más es rosa desde la famosa tarjeta rosa los azules andan ofreciendo que hay internet gratuito que muchas cosas cosas que de antemano no son viables ni lo van a cumplir porque ya estuvieron ¿hicieron algo? no exactamente entonces ¿por qué ahora si lo harían hacer? obviamente lo único que quieren es regresar para seguir saqueando el municipio y lo han demostrado saquearon durante muchos años hasta que yo llegué los pozos de agua de Zumbilla ahí hay dos pozos a los cuales les sacaban de uso agrícola que tienen ellos la concesión pero son para uso agrícola y sacaban más de 150 pibos por cada uno es decir casi 3 millones de litros diarios que vendían en otros municipios ¿ustedes les parece justo eso? no pues claro que no pero cuando se les señala se lo señalan los habitantes dicen que no son pozos que no es agua que si la sacan es para ayudar a alguien más no es cierto ellos hacían negocio ellos vendían cada pipa en 150 200 pesos a como se dejaran lo cual de 300 pipas les redituaban 60 mil pesos diarios pero a nosotros nos saqueaban 3 millones de litros de agua que esa sí es una sobreexplotación entonces son parte de las mentiras que estamos estamos escuchando de la hipocresía de un candidato que ya tuvo que ya fue presidente y que además ya tuvo su oportunidad y demostró lo que es un abusivo y un corrupto pero que además hoy hay algo mucho más preocupante abusó de los recursos naturales pero hoy quiere anda diciendo que se van a acabar la suspensión dice clausuras a los negocios debo decirles que clausuras no han existido debo decirles que en Tecana tenemos identificadas cerca de 17 mil unidades unidades económicas de bajo impacto 17 mil a los cuales hemos suspendido 350 en los dos años y se suspendieron porque no siguen las reglas se suspendieron porque porque ya se había dado el común de que donde a mí se me ocurra abro mi puerta vendo chelas vendo gomichelas y así empiezan identificamos que de esas 17 mil casi mil eran de venta de bebidas alcohólicas a ustedes les parece correcto eso sin ningún permiso sin ninguna regulación entonces para qué está el gobierno y que hoy ande ofertando que el primer día que gracias a Dios no lo va a hacer porque no va a llegar pero ya anda diciendo que el primer día manda a quitar todos los sellos que no son muchos y que los va a quemar y que ahora sí hágase la voluntad del más fuerte de aquel vecino gandalla que siente que porque es amigo compadre del presidente puede ocupar el espacio público ¿a ustedes les parece eso? no ¿a ustedes les parece que los tianguis ya se ven angomichelas? no no los tianguis surgieron y es un modelo es un modelo de tradicional de consumo de nosotros los ciudadanos pero sano no se está desvirtuando hoy ya venden angomichelas venden productos de dudosa procedencia y es eso lo que hemos estado conteniendo en Tecama aquí ya no es aquí hay autoridad aquí ya no está libremente para que vengan atraquen camiones y vendan vendan aquí mismo las cosas que se roban de verdad créanme que toda esta autoridad que se ha demostrado ni es prepotencia ni es este abuso de poder todo lo contrario si ustedes quieren que baje la inseguridad ¿qué tenemos que hacer? pues poner controles limitarnos respetar el respeto al derecho ajeno es la paz así nos los enseñó así nos los dijo don Benito Juárez y no se equivocaba se fueron deteriorando las cosas nos fuimos olvidando y lo que más nos preocupa les digo es eso no es posible que ante la desesperación de que saben que no levantan se estén aliando nuevamente con los mismos de siempre se estén aliando con serbolíderes de tianguis con serbolíderes de taxis se estén aliando para vencernos y saben que no van a vencerme a mí si ustedes no salen a votar van a vencer al pueblo en general pero tengamos cuidado porque lo que quieren hacer es regresar a las malas prácticas del pasado y eso no lo podemos permitir ¿cómo ven? ¡No! Simplemente cuando yo llegué comencé a hacer las facultades regulatorias del municipio ¿para qué? para ir logrando pacificarlo para ir recuperando la paz no todo se resuelve a través de policías no todo se resuelve tenemos que trabajar juntos sociedad y gobierno ¿por qué? porque si todos nos unimos y decimos lo que necesitamos y dejamos de apoyar apoyar a quien hace desastre para que no prive la ley del más fuerte como lo hemos visto en otros fraccionamientos aquí al menos después de tantos años que tiene su fraccionamiento veo que se tienen respeto y por eso este aplauso sí debe ser para ustedes y debe ser este aplauso para ustedes porque yo les aseguro que la mentalidad de sus propiedades es más alta que en otros lados donde priva el desmán en donde ya se convirtió yo ¿por qué se vi? yo no iba a decir nada malo así es ¿perdón? pues mejor digan ustedes ¿quieren Nes? ¿quieren orden? nos ajustamos a que el gobierno haga su parte pero también la sociedad se compromete a trabajar apoyarnos ¿sí? porque no avientan la mano y esconden digo avientan la piedra y esconden la mano la mano no se puede aventar así es pues eso es lo que están proponiendo desesperadamente el PRI y el PAN ¿saben por qué? porque no son sensibles porque desconocen las necesidades de los pueblos porque mientras gobernaron ellos se sostuvieron de esas alianzas con líderes tianguistas de transporte que ellos desean que no haya orden porque en el orden siempre va a ganar la ley del más gandalla porque no debemos decir el más fuerte porque el más fuerte les vamos a demostrar que es el pueblo ¡sí! ¡claro! somos más los que queremos tranquilidad somos más los que queremos orden y aquí en Real del Sol no nos han demostrado con creces vecinos vecinas esa es mi oferta continúa trabajando sin descanso con honestidad y siempre cercano a la gente y miren aquí tengo una foto del tianguis de ahorita en Loma Bonita ¿están vendiendo ya? cervezas y conmigo así es y es ahí donde vamos y les decimos no, no puedes vender esto porque no está autorizado y se enojan y dicen que soy enemiga de los comerciantes carajos yo no puedo ser enemiga de los comerciantes porque de allá vengo toda mi vida mis padres mi familia fueron comerciantes pero comerciantes que respetábamos que sabíamos que nuestros derechos estaban dentro de nuestras propiedades y una vez saliendo es de todos los espacios de uso común son de todos y se respetan y se respetan entonces vecinos vecinas este déjenme decirles que acabo de recibir esa llamada para confirmar que el jueves empieza la vacunación ya lo voy a comentar es todo lo que les puedo decir apriendo las páginas oficiales municipales ahí va a estar toda la información esa es una este jueves de jueves a sábado acuérdense como ya demostramos que somos los tecamaquenses así es pues vecinos vecinas decirles que mi más amplio compromiso estoy consciente que la pasada vez que vine que debe hacerlo del tanque elevado una vez que regrese el 8 de junio porque tengo que regresar así es del 8 al 2 ahí es que nos sabemos cuando vine dijimos vamos a hacer como se llama esta vía real no bueno es que además ya está en medio ya lo escucho bien ya está reencarpetado es decir yo soy como mi abuelita decía yo ya no veo hija tampoco oigo después decía oye escuché que dijo no sé qué cosa pues no que no oí ya abuela así yo de verdad no quiero escuchar lo que le respondió vecinos vecinos de verdad créanme que yo estoy aquí para trabajar hasta el 26 hasta el 26 pero yo no lo puedo anunciar no es el jueves lo ven en las páginas del ayuntamiento por favor pero ya vienen porque vicio comercial deben pasar 56 días recomendado por los doctores y no es el jarabe para la test o sea estamos contando los 56 días de la primera que se inició y volvemos a aplicarla ajá ya fue la recomendación de los doctores así como el jarabe para la tos pero ya saben que no es si me entienden verdad o sea porque si no es que ya saben que en estos tiempos de todos lo quieren acusar a uno así es me andan siguiendo con lupa y de verdad créanme no tengo nada que esconder que le busquen a mí dirían los niños a mí que me transpulquen y no van a encontrar nada 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 así es van a encontrar trabajo van a encontrar servicios van a encontrar programas sociales que se entregan sin distingo y sin condicionamiento es lo que van a encontrar pero sobre todo lo más importante que van a encontrar es la satisfacción de la gente la satisfacción y el compromiso y la ilusión de continuar por el camino correcto nos van a apoyar el próximo ¿qué van a hacer? ¿por quién? por Morena ¿por quién? por Morena por Morena exactamente vecinos pues sigamos juntos por el camino correcto muchas gracias gracias a mí agradecemos de verdad la comunidad nuestros vecinos de Real del Sur por haber estado aquí les pedimos con un gran aplauso a nuestros amigos candidatos a nuestros amigos candidatos gracias 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 Gracias. Gracias.